¡Oh, gloria y más sensible, oh, jubilo y total! ¡El surco de dolores, el bien terminará! ¡El bien terminará! Tenemos previsto una velatón en honor a los que han fallecido, ya sean policías o ya sean ciudadanos. Igual estamos haciendo fuerza para el cese de la guerra, esto es una protesta pacífica, además estamos como haciendo música, expresándonos. Montería es territorio de paz. Hoy nos hemos venido todas las entidades involucradas en la preservación y conservación del orden público, pero también en la defensa de los derechos humanos, para acompañar y garantizar el libre uso a la expresión, a la protesta pacífica, pero en términos también de convivencia y de sano esparcimiento. A los jóvenes que se han convocado aquí nos estamos acompañando y blindando para darles la garantía absoluta de su derecho a la protesta, pero también diciéndoles cuidemos los bienes públicos, cuidemos la institucionalidad y también hagamos un buen comportamiento. Como Policía Nacional hacemos presencia para garantizar el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos en Colombia a la protesta. Por eso invitamos a las personas que van a participar de esta que lo hagan pacíficamente, siempre garantizando la Policía Nacional el derecho internacional y los derechos humanos. Como Defensoría del Pueblo estamos aquí acompañando la protesta pacífica, garantizando los derechos de las personas que han decidido manifestarse en el día de hoy. Desde Personería, siempre, siempre velando por los derechos humanos. Para llegar a ser escuchados no debemos acudir nunca a la violencia. Pues la idea es unirnos en una voz de rechazo, de una manera pacífica, haciendo una velatón aquí en el Parque Simón Bolívar de Montería. No queremos violencia ni nada de eso, solo queremos que haya paz entre la ciudadanía y la fuerza pública.